Ariadna va a pasar el verano a una pequeña isla con sus padres. Los planes se tuercen cuando un amigo de la familia desaparece en el mar sin que su cuerpo pueda ser recuperado. A esta desaparición se suman muchas otras que nuestra protagonista va descubriendo poco a poco, como la del pescador al que dieron por ahogado décadas atrás o la desaparición de 17 niños que se perdieron en una noche de San Juan. Ariadna, con la ayuda de sus nuevos amigos, tratará de hallar la respuesta a los misterios de la isla, ideal a partir de 11 años.